Damos vuelta a la página y nos vamos directo al Centro Cívico porque allí se hará la firma de un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba en conjunto con el Gobierno de Santa Fe. Ya está aquí el Gobernador Pujaro junto a Martín Llargora, seguramente en minutos nada más dará comienzo. Está Gustavo Visellar en nuestro móvil en vivo y en directo para conocer más detalles de esta agenda que tratan de comprometerse con lo que respecta a la seguridad en la región centro. Pero Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, estamos viendo que se está ya armando todo para lo que va a ser esta firma de convenio de la Mesa Permanente de Seguridad. Ya están, me imagino, llegando muchas de las autoridades y entre ellas, por supuesto, el eje va a estar puesto en lo que es la presencia de Maximiliano Pujaro y el Gobernador Martín Llargora. Bueno, en esta firma del convenio de la Mesa Permanente de Seguridad, que estamos viendo imágenes en vivo y en directo desde lo que es el Centro Cívico, en donde se va a firmar entre uno de los ejes temáticos estará la armonización curricular de la formación del personal policial en investigación criminal que se propone el gobierno de la provincia de Córdoba en conjunto con el de Santa Fe, la sistematización e integración de datos. Algo clave principalmente en lo que son las fronteras, ¿no? Y bien lo sabe el Gobernador Martín Llargora, que viene de San Francisco con la ciudad que es allí, frontera, con Josefina, con Acapulco, que son barrios que pertenecen al distrito de Santa Fe, pero que de alguna u otra manera están en vínculo directo con la ciudad de San Francisco y la provincia de Córdoba y allí el cruce de datos es fundamental. A ver, allí, Gustavo, ¿podés escucharnos? Pues sí. Te recibimos bien nosotros. A ver, allí. Bueno, estamos teniendo inconvenientes con nuestro móvil, pero esto es lo que está ocurriendo. Fíjense que el público ya está presente en lo que va a ser esta firma de convenio de la Mesa Permanente de Seguridad. Se estima que a partir de las 13 horas ya serán presentes el Gobernador Pujaro y Martín Llargora como anfitrión en esta firma de convenio de lo que es la Región Centro, algo que promovió mucho la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Toda esta información estará disponible en nuestra web en canalc.com.ar. ¡Gracias!